Para mi cosita linda, cumbia que toca el corazón Aquel amor que un día soñé, en ti mi bien yo lo he encontrado Aquellos besos que un día soñé, en tus labios yo lo he encontrado Mi corazón latió más fuerte, por esos besos, por esos labios tuyos Lo pasado se me ha olvidado, contigo yo he vuelto a revivir Aquel amor que un día soñé En ti mi bien yo lo he encontrado Aquellos besos que un día soñé, en tus labios yo lo he encontrado Mi corazón latió más fuerte, por esos besos, por esos labios tuyos Lo pasado se me ha olvidado, contigo yo he vuelto a revivir Mi corazón latió más fuerte, por esos besos, por esos labios tuyos Lo pasado se me ha olvidado, contigo yo he vuelto a revivir Mi corazón latió más fuerte, por esos labios tuyos, por esos labios tuyos Lo pasado se me ha olvidado, contigo yo he vuelto a revivir Mi corazón latió más fuerte, contigo yo he vuelto a revivir Mi corazón latió más fuerte, contigo yo he vuelto a revivir